Este trabajo lo hacemos con el fin de que todos tengamos la misma información de base para poder partir. Uno de los problemas que nosotros encontramos en el pasado era que inclusive hasta para ponernos de acuerdo de cuánta es la población que había en Juárez, le preguntabas a uno y te daba un número, le preguntabas a otro y te daba otro número. O sea, todos teníamos, más que nada era de percepción lo que sabíamos o lo que habíamos escuchado. La intención es que no sea así, que todos sepamos exactamente números de, por ejemplo, de cuántos estudiantes hay en primaria, cuántas primarias hay, cuántos maestros son, cuántos hombres, cuántas mujeres. Todo lo tenemos pues registrado. ¿Qué porcentaje de cobertura de agua potable en la ciudad? ¿Qué cobertura tenemos? ¿Dónde es la zona delictiva que tenemos detectado en función de lo que la fiscalía nos ha dado de sus reportes? O sea, inclusive en qué parte de la ciudad es donde más se concentra este problema. Para precisamente poder hacer planes de trabajo, políticas públicas, fue muy utilizado también cuando se hizo dentro de lo que es el Plan Municipal de Desarrollo, precisamente partiendo de números reales, no de suposiciones o de situaciones de este tipo. Ahora bien, en cuanto a lo económico, sí, efectivamente tuvimos problemas cuando la pandemia, pero Juárez es bien resiliente. Y ahorita ustedes lo van a poder ver, prácticamente tenemos 100% de capacidad de trabajo en cuanto a la gente. Tenemos récord en el Seguro Social de registrados en este momento. La maquiladora ha estado creciendo de una manera muy importante y más con los apoyos que esta administración municipal está dando, la maquila otra vez está empezando a crecer, está otra vez empezando a invertir. Se han acercado con el alcalde y ha habido apertura total en ese sentido para que ellos puedan sentar otra vez, poner sus plantas, contratar gente, inclusive ya no simplemente gente que está quita y pon, quita y pon, sino están hablando ya de profesionistas. Entonces, acabamos de tener, sí, nos lo pidió el presidente y lo hicimos, una reunión entre la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Desarrollo Económico y las principales empresas que van a emplear mano de obra, ingenieros, nada más para que tengan una idea. Hay cuatro empresas que en los próximos cinco años van a requerir más de 20 mil ingenieros. A la hora que se platicó con la universidad, se paga, hijo, o sea, estaba el director del Instituto de Ingeniería y Tecnología, estaba el secretario general de la universidad y empezaron ya entre ellos a hacer pláticas y hacer planes de trabajo de cómo capacitar no tan solo a los ingenieros que van a salir con las necesidades de ellos, sino también a la gente que ya está trabajando en las plantas, hacerles cursos diplomados o de especialización dentro de la misma planta por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Son de las cosas que hemos estado trabajando y que creo que esta administración ha sido muy, muy eficiente, eficaz en ese sentido de esta apertura de trabajo. ¿Qué puedo decir? Por eso está considerado uno de los mejores alcaldes que tenemos en México.